Bienvenidos al cuarto programa de Sintonía Secreta. Saludos de parte de todo el equipo que lo hacemos posible. Mey García, Marta Barsells, Carlos Mateu, Francesc Arias, con la colaboración especial hoy de Ernesto Castaño y quien nos habla, Sergi Faber. Sintonía Secreta, como ya sabéis, es un pequeño juego de palabras que nos remite a los ya Míticos, Sintonía Alfa y Arxiu Secreta, dos de los programas de radio más recordados y queridos de Andreas Faber-Kaiser. Sea pues este nuestro humilde homenaje a su labor divulgadora. Sintonía Secreta A todos aquellos que sentimos la pasión de la búsqueda, de un conocimiento más profundo de los orígenes y el destino del ser humano. A quienes no hemos renunciado a la fascinación de plantearnos nuevas preguntas sobre las viejas respuestas, buscando nuevas respuestas a las viejas preguntas. A cuantos se rebelan contra los dogmas, impuestos por los intereses ajenos u ocultos y se solidarizan en la repulsa ante cualquier forma de manipulación. Andreas Faber-Kaiser Contamos hoy con Juli Pera Dajordi, editor de Obelisco y profundo conocedor de la Cávara y el esoterismo. Los antiguos oyentes de Sintonía Alfa seguro que les recordaréis en alguno de los programas tan queridos como el de Girona o la Escuela Iniciática de la Llum, donde participó junto al también muy recordado André Malví, en el que para mí es uno de sus mejores programas. El esoterismo es un conjunto de enseñanzas y doctrinas que se mantienen apartadas de la atención general, quedando reservadas a un pequeño núcleo de iniciados. Lo esotérico u oculto se opone así a lo exotérico o mostrado. Según el estudioso René Guenón, todas las doctrinas tradicionales tienen un núcleo esotérico que por su complejidad simbólica permanece oculto para la mayoría de los creyentes. Hoy hablaremos de exégesis y hermenéutica a partir de la cábala hebrea con Juli Pera de Jordi, recordamos editor de Obelisco y autor de varios libros sobre esta temática. Bienvenido Juli. Muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo te empezaste a interesar por todos estos temas. Hace realmente muchísimos años, pero muchos, y me empezó a interesar el yoga y la meditación. A los 16 empecé a meditar y en la escuela recuerdo que se hacía cada semana, alguien tenía que haber leído un libro y hacer un resumen del libro y un compañero leyó El retorno de los brujos, el clásico de Bercier y Powell y me interesó tanto que compré el libro enseguida, lo leí y entonces me despertó el interés por la alquimia. Y mis dos temas eran sobre todo orientalismo, yoga, meditación y alquimia. Y de ahí a ser el editor de una editorial tan conocida como Obelisco. Bueno, ya sabes que la vida, como los tíos vivos, da muchas vueltas y a raíz del interés por la alquimia también me interesó mucho la astrología. De hecho, un momento dado estuve a punto de dedicarme, pero me di cuenta que hacía falta mucho estudio y que no te ganabas la vida. Y la astrología me llevó al simbolismo, el simbolismo me llevó a la cábala y a un interés, no sé, quizá diletante, pero muy amplio por todas las tradiciones, todas las religiones, todas las místicas. Y un día me llamó una amiga por teléfono para invitarme a comer y para proponerme montar una editorial. Y fue así como nació Obelisco. ¿Y cuántos años lleváis ya? De esto hace 37, 38 años. O sea, hace años. Hace años. Sí, sí. Y en aquella época ya conocí a tu padre, a Andreas. Ya había colaborado, había hecho creo que un artículo 2 en un mundo desconocido. Y bueno, y había una cierta amistad con tu padre y con tu madre, sí. Muy bien. Y a ver, podríamos hacer aquí una presentación tipo Wikipedia de lo que es la cábala o lo que no es. A lo mejor se podría tratar más o menos seriamente, pero tener la oportunidad de que nos hable un experto en el tema es mucho más interesante, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Cómo definirías? ¿Qué es la cábala? Bueno, huyendo de Wikipedia, que siempre es muy esquemático, aunque muchas veces es 100% correcto, para definir la cábala. Para definir la cábala, lo mejor es ir a la palabra, cábala. Cábala es de una raíz que es kibel, que significa recibir. Entonces, una factura o un recibo en hebreo moderno es cábala. Ah, no sé. O sea, tú pides jesbón o cábala, que es la factura, ¿no? Y recibir. La idea viene del Talmud, de un tratado que se llama Abot, que dice que Moisés kibel torá me sinai. Moisés recibió la torá del sinai. Entonces, todo lo que se conoce como cábala, de hecho, es comentario de esto de la torá, que es el texto bíblico. Es un comentario místico, esotérico, que se ha mantenido en secreto, pero prácticamente desde sus inicios. Ahora, sobre todo con internet, y sobre todo, pues, me divierte decirlo, gracias a Madonna, la gente sabe lo que es la cábala, o voy a hablar de cábala, al menos. Porque en Madonna se hizo discípula de un rabino muy famoso en Estados Unidos, que se llama el rabí Berg, y estudió el Zohar, estudió los textos de la cábala, y esto ha tenido una repercusión mediática importante, ¿no? O sea, cábala, resumiendo, es que dice recibir, pero es el corpus o el conjunto de comentarios místicos, esotéricos, profundos, de la torá. O sea, la torá, lo que pone, no sé, en el principio, creo Dios, bueno, con esas tres palabras, los cabalistas, pues, a lo mejor hay bastantes miles de comentarios de solo esas tres palabras. Y, en tu opinión, ¿la cábala puede estudiarse o puede entenderse sin saber hebreo? En mi opinión, no. O sea, ¿es necesario hablar la lengua? Quizá no dominarla, pero al menos tener un cierto dominio del manejo al diccionario, ¿no? ¿Tú tuviste que aprender hebreo para...? Yo llevo, pues, yo creo que como 40 años intentando aprender hebreo, intentando. Cuando voy a Israel me doy cuenta que de una compensación no entiendo ni la mitad, pero, bueno, con el diccionario me manejo bien, me manejo bien. De todos modos, has dicho una cosa muy importante para los cabalistas. Los cabalistas te dicen que a la Cábala no se aprende, no se estudia. Como dice la palabra, a la Cábala se recibe. Vale. Muy esotérico también. Muy esotérico, sí. Y, aparte, has comentado un hecho que creo que pasa por alto a mucha gente y que a lo mejor algunos se sorprenden, pero ya en una revista que sacasteis en obelisco también, que se llama, bueno, una revista se llama La Puerta, Retorno a las Fuentes Tradicionales, en un número que dedicasteis monográfico a la Cábala, en el que, por cierto, tienes un artículo hablando de los nombres de Dios. Sí, de Elohim y el tetragrama. Luego hablaremos si te apetece del tema. Claro, hay una cosa muy importante que dice que Moisés recibió la ley del Sinaí, no de Dios. Exacto. Y esa distinción creo que... Vosotros hacéis inquieto en la introducción de esta revista. No sé qué puede significar, por qué esta diferenciación. Uf. Si se puede resumir, ¿eh? Supongo que se puede resumir, no sé si soy capaz ni de aclararlo un poquito, ¿no? O sea, el texto no pone en el Sinaí, como sería normal, o sea, porque fue donde representa que se recibió, sino del Sinaí, como si fuera el Sinaí quien se lo hubiera dado. Entonces, no te sabía profundizar. Bueno, en todo caso, eso demuestra que realmente la Cábala, como has dicho antes, es un conocimiento esotérico que se transmite, lo que comentabais también en esta revista, de Moisés a Josué, luego lo reciben los antiguos, después los profetas y por último el Sanedrín, pero lo que recibió el pueblo, lo que comprendió, no era más que el aspecto exterior, que sería el exoterismo, ¿no? Serían unos libros, una historia, un culto, pero no la ley tal cual fue transmitida o recibida por Moisés. Sí. ¿Tú has oído hablar de lo que los franceses llaman el teléfono árabe? No. Sí, mira, yo te explico algo. Tú se lo explicas a él, él se lo explica a ella, se lo explica a ella, y ella me lo explica a mí. Cuando ella me lo explica a mí no tiene nada que ver con lo que yo te expliqué a ti. Pues en este pasaje del Talmud es un poco esto, Moisés recibe algo que lo transmite, pero ya pierde algo del sentido original o de... Y poco a poco la cosa va como degenerando hasta quedarse en un texto que prácticamente nadie entiende. O sea, la Torah escrita, el texto bíblico, se entiende en cosas, pero la mayoría no se entiende casi nada. Y muchas veces cuando se entiende algo es que está mal. Está mal. Supongo que por eso hay tantas tradiciones cabalísticas. Hay una cabala judía, hay una cabala cristiana también, hay cabala agnóstica, y cada cual supongo que interpreta a su manera o... O bueno, un católico interpreta distinto de un protestante, que interpreta distinto de un adventista, que interpreta distinto de un testigo de Jehová, o un musulmán, porque los musulmanes reconocen la Torah también. Entonces, para ti, en tu opinión personal, ¿cuál es la escuela o la tradición cabalística que te interesa a ti en concreto? Bueno, a mí por proximidad, por emotividad sobre todo, la tradición de lo que era Cataluña, que era lo que ahora es el sur de Francia, norte de Italia, Cataluña-Valencia, Aragón. De hecho, es la cuna de la cabala. O sea, la cabala nace aquí. Con Rambán. Bueno, sí, un poquito antes, pero sí, sí. La cabala nace sur de Francia, Girona. O sea, para ti la cabala no es una cosa muy anterior a todas las... Simbólicamente sí, pero las teorías, las formulaciones son de esa época. Son siglo XII y ático sur de Francia, Girona. Luego Barcelona, hubo un cabalista importante en Zaragoza también. Y, bueno, ahora que tocábamos el tema de Girona, con Nagmanides, Bonastruck da Porta, cuéntanos un poco quién fue este personaje y por qué se ha conocido dentro de la cabala. Si quieres, o si quieres hacer un poco antes... No, 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 la verdad es que yo creo que hay un poco de lío entre Nagmanides, Bonastruck da Porta y saca el ciego. No se tratará seguramente del mismo personaje, pero de alguna manera es la misma escuela, la misma esencia. O sea, Nagmanides, bueno, de Nagmanides se conserva bastantes textos, bueno, un comentario a Torá, increíble, una carta a su hijo, también muy importante, y Nagmanides fue un cabalista, un hombre de una profundidad mística importante y muy crítico con el que era el gran rabino de la época, de un poco antes, que era Maimonides. Maimonides intenta ser racional, intenta seguir a los filósofos griegos, en cambio, Nagmanides, ¿no? Nagmanides es un poco como el Malví, se lo salta todo y va a la suya y muchas veces es mucho más brillante que Maimonides, ¿no? O sea, daba más espacio a la intuición, a lo mejor, o a la experiencia religiosa, mística. Exacto, hay una idea que viene de esta época, te explican que la Torá comienza con la palabra Bereshit, que es la letra B, la letra Bet, ¿no? Y acaba con la palabra Israel, cuya última letra es la L, la Lamed. Si tú juntas la Lamed con la Bet, te da una palabra que es Lev, que es corazón. Entonces, yo te explico, la Torá está dentro del corazón. O sea, es un planteamiento más místico que intelectual, ¿no? Entonces, el estudio no es un estudio como puedes estudiar la carrera de Derecho o la carrera de Medicina. Que Nagmanides era médico y también, no es que fuera abogado, pero tenía los cocinados de la ley muy desarrollados. Te explica que la Cábala se estudia con todo el ser, con emotividad, con corazón, aparte de la cabeza. Y luego, bueno, cuando tiene que salir de aquí, va a parar a Jerusalén y creo que lo reciben... Sí. Bueno, en Jerusalén hay la sinagoga más bonita, es la de Nagmanides, que está reconstruida e impresionante. Pero, a ver, la Cábala pasa por aquí, entonces empieza a haber cabalistas también en Barcelona. No sé si en Tarragona hasta... hasta bastante al sur hubieron, pero hubo en Zaragoza. Luego, muchos van a Toledo. Aquí hay un gran misterio que no está aclarado y de por qué iban catalanes a Toledo. Es una cosa muy extraña. Era... Uno de los, digamos, príncipes, por decirlo de Toledo, era un saltell. Los saltells son de San Cuat. Sí. Pero, bueno, este es otro tema, ¿no? El tema... No, pero es un tema interesante. ¿Qué? No, es apasionante. Yo lo he desconocido totalmente. Apasionante, no, apasionante. La Cábala, entonces, en Castilla aparecen sí cabalistas muy importantes, José Gicatilla, y se escribe el libro más importante de la Cábala, que es el Zohar, que es una enciclopedia. En Obelisco la estamos publicando, serán al final 26 volúmenes, vamos por el 24. 25. 26 volúmenes. Y el Zohar, el Cábala español, no la Castilla, todo lo que quieras, pero se publica en Italia. En Italia es muy extraño. Mi pareja, que estudió filología hebrea, ella es más la opinión de que el Zohar es italiano y no es castellano. Pero en... Entonces, en Italia, a partir de la expulsión de los judíos, hay un resurgimiento, pero mucho más importante que España, de la Cábala. Y la gran seagua de Roma era la seagua catalana y, bueno, hubo mucha gente, los sabios huyeron, los que pudieron huyeron. Y de ahí la Cábala pasa por Grecia, Turquía, para llegar hasta Safet en el siglo XVI-XVII y entonces es el momento álgido. Es cuando... Bueno, Safet estaba lleno de cabalistas. Muy bien. Oye, pues no sabía, no tenía idea de esta posibilidad de que el Zohar fuese italiano. ¿Qué? Bueno, si se publicó ahí antes, ¿no? Sí, se publicó ahí, pero cuesta de creer, sí. Aparte, está escrito en arameo, pero se nota que no es un arameo de alguien que escribe en arameo, sino de alguien que ha hecho el esfuerzo de escribir en arameo para que parezca un texto antiguo. Vale. O sea que no está escrito en hebreo. No, está escrito en arameo. Hay algún trocito en hebreo, pero el 90% más en arameo. ¿Has hablado de Zohar, que es seguramente el libro más famoso, o el... Bueno, una enciclopedia sobre cabalismo, como has dicho, pero uno de los libros más antiguos es el Sefer Yetzirá. No sé si se pronuncia así. Sí, Sefer Yetzirá. Y donde ya se trata de temas como el árbol de la vida, que es algo que me gustaría que contases un poco, que son las sefirot, el árbol de la vida... Muy complicado. Es decir, bueno, o en resumen, el concepto de lo que intenta transmitir, porque yo debo reconocer que desconocía mucho todo este tema y preparándome un poco para hablar hoy contigo, se ha estado descubriendo muchas cosas. Me parece una filosofía muy interesante. Yo no sé si has tenido ocasión de leer algo con el Sefer Yetzirá o mirarte algo. Yo tengo una teoría personal, o sea, que puedo estar absolutamente equivocado, pero creo que no es un libro. Creo que son simplemente unos apuntes. O sea, unas clases orales y alguien toma notas porque, también te digo, no se entienden o conoces todo algún contexto que está detrás o no se entiende absolutamente nada. Y del Yetzirá sí que hay un comentario en Armarides. Esto es. Y de alguien más de Girona, no sé si de Azriel o alguien más de Girona también comentó el Yetzirá. Pues la Sefirot. Bueno, la Sefirot, no sé, nos parece un invento, unas bolitas y tal, de hecho, no es tan así. Y cada una de la Sefirot aparece en la Torá. O sea, el concepto de Corona, de Keter, aparece un montón de veces. Jojma, la Sabiduría, también aparece muchas veces. Biná, o como también se le llama Teguna, también aparece. Daat, también luego Tiferet, Geburá, también, Yesod, también, Jod, Netzach y Malhut también aparecen. Son, a ver, para algunos cabalistas te explican que si Dios es como una luz y tú le pones una, como una pantalla, se refleja menos y se refleja como desfigurada de alguna manera. Y la Sefirot son como estas pantallas, son como 10 pantallas a la luz primordial. Vale, o sea, que el origen para ellos es luz, una luz. Sí. El, el, como te diría, por encima de la Sefirot, por encima de la Corona, que es Keter, hay lo que ellos llaman Insof o Insof Or. Sí, te quería preguntar por ese concepto, que es como un infinito, no sé cómo se trata. Sí, es infinito. Insof quiere decir que no tiene final, Insof, que no tiene límite. Pero muchas veces lo llaman Insof Or, o sea, la luz sin límite, o sea, la luz primordial, la luz que es incluso anterior a la creación. De alguna manera, toda la creación, todo material, sería esta luz pasada por estos filtros y a una vibración más lenta lo que le posibilita ser materia. Pero en el fondo es luz. Luz y vibración. No, luz y vibración, sí. Volvemos un poco a lo que comentaba Artur Sala en el programa anterior. Sí. Bueno, según él, Tesla decía que todo era vibración, frecuencia y hablaba de sus conceptos. Entonces, claro, al leer un poco por encima lo que he podido preparar así un cuadro notas para hablar hoy contigo, claro, me ha reverberado, me ha evocado a ciertos conceptos, claro, entonces te das cuenta que la cábala, por mucho que sea una cábala la original, sea cábala judía y responda a una tradición concreta, en el fondo tiene bastantes, no sé hasta qué punto, semejanzas a lo mejor con enseñanzas a lo mejor gnósticas o del hermetismo o de... no sé si tienen puntos en común o los otros han tomado de la cábala o se han nutrido mutuamente, no lo sé. A ver, de la cábala de la que hablamos no, porque ya te digo, esto nace siglo XII más o menos, pero de los orígenes de la cábala de lo que se llaman los Midrashim del Talmud y todo esto, los gnósticos toman, bueno, no es que tomen, es que en aquella época se compartía, se compartía, hay ideas que te las encuentras en los Vedas o incluso en el en el taoísmo que no tiene ninguna relación espacial porque estaban en la otra punta del mundo y yo creo que hay grandes verdades o no tan grandes y maneras de expresarlas y a veces coinciden las maneras pues porque es lógico, ¿no? Que todo el mundo diga que el sol es redondo o algo así, ¿no? Sí, sí, hay conceptos que a mí me han sorprendido, ¿no? Como ellos explican en esta cábala más antigua, más del origen, no sé si se llama Simzum o algo así que sería el proceso de contracción que da lugar a un espacio que entonces tiene que ser llenado con la creación. Sí, es un concepto un poco casi de Big Bang, ¿eh? Una mica. Sí, sí, es un concepto casi de física cuántica, ¿eh? Sí, sí, pero esto es de la cábala ya del siglo XVI de Safed, de los dos cabalistas, tres cabalistas más importantes, uno se llama Luria, otro cordobedo y otro vital, Jaín vital, entonces, ustedes sean de origen español y son los que desarrollan esta idea del Simzum, como para hacerlo así esquemático, Dios está, se siente un poco solo, bueno, tengo que crear algo, pero como yo lo lleno todo, lo puedo, me contraigo, creo, y entonces puedo disfrutar de lo que he creado, es un poco a grandes rasgos, pero esta idea, yo creo que dentro del budismo también hay una cosa parecida, claro, cuando hablan del vacío y de... Sí, 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 exacto. Bueno, y a raíz de esto te quería preguntar, que lo preguntaré, creo, lo he preguntado y lo preguntaré porque es una cosa que a mí, no es que me obsesione, pero me gusta saber la opinión de cuanta más gente mejor, ¿crees que ha sido una casualidad que haya conceptos porque de tan evidentes pues que hayan nacido espontáneamente en distintas culturas o que hay un... puede haber existido en tu opinión una cultura madre o una tradición primordial, una sanatana dharma o filosofía perenne, llámale como quieras, de la que tanto hablan algunos estudiosos, ¿no? Como René Guénon. Sí, yo te iba a decir, no lo sé, pero me gusta la idea. A mí también, sí. A mí también. O sea, he leído mucho Guénon, he publicado Guénon, me gusta la idea, creo que es una posibilidad, no sé si es demostrable al cien por cien. Guénon tiene muchos críticos, ha tenido muchos críticos, pero quizá no sea como pensamos, ¿no? Una tradición de la cual van a beber los demás o que copian o tal, sino como algo que está en el aire, en el astral y de aquí se va bajando. Así como te encuentras que dos personas a 10.000 kilómetros de distancia tienen la misma idea o inventan la misma cosa y es que de alguna manera está en el aire, en el astral o como lo quieras decir, ¿no? Sí, bueno, hay gente que opina que una vez que alguien lanza una idea, esa idea ya pasa a ser parte de una colectividad. Pues parecería que... O mejor es como un disparadero que hace que esté accesible a cualquier otra persona en cualquier otro punto. En el momento que uno la verbaliza ya le da entidad, ¿no? Sí, sí. Que un poco eso también es... No sé, te preguntaba por lo del alfabeto hebreo o por la lengua porque en la revista La Puerta publicabais también que es la cábala vivifica, es como revivificar un texto muerto, que el texto sin vocales, o sea, es un concepto que se me escapa un poco, ¿eh? El alfabeto hebreo no tiene vocales, entonces una misma palabra se podría pronunciar de diferentes formas y que la cábala te daría la pista de cuál es la forma correcta, o sea, cómo la vocalizas correctamente para que tenga el sentido original. No sé, es que opinas. A ver, la cábala, la cábala, los textos no suelen decir esto es así, te suelen proponer y espabila. A ver, en hebreo, o sea, el Zohar hay un pasaje precioso que explica que las letras son cuerpo, pero que sin las vocales no hay alma, ¿no? Y es cierto que las vocales son las que te permiten vocalizar, o sea, decir avar o ever, o no sé. Y una misma palabra puede tener un montón de significados distintos, pero muchas veces simbólicamente no son distintos. Vale. Y teniendo en cuenta esto, te quería preguntar otra cosa que sé que tú has escrito sobre ello y tienes artículos y tal, que es la gematría. ¿Eso qué sería? ¿Es numerología o no? Sí, es numerología. Pero cuenta un poco cómo funciona. Pero no es numerología para adivinares. O sea, también resumiendo mucho, ¿no? O sea, cada letra es como una energía y cada letra en hebreo una letra es letra y número al mismo tiempo, ¿no? O sea... ¿Consonantes esto también, los vocales? No, los consonantes. ¿Consonantes? Entonces, si tú escribes Aleph, estás escribiendo uno. B, te estás escribiendo dos. Entonces, cada palabra puede sumar el valor de las letras y te da un número. Si tú tienes otra palabra con letras distintas que te da el mismo número, quiere decir que tienen una energía parecida. Y con esto juegan... Sí, sí. Y los cabalistas juegan con esto para... Por ejemplo, en el Zohar hay una muy conocida que te explica que la palabra or, que quiere decir luz... Or. Or. O sea, el oro viene de aquí. O sea, el oro para los alquimistas es luz materializada. Es una luz condensada. Es una luz condensada. Bueno, pues la palabra or es una letra alef, que es uno, una letra waf, que es como una b, o una u, una b más bien, que es seis, y una reis que es doscientos. Entonces, te da doscientos siete. Y hay otra palabra que es ras, que es la r, que es doscientos, y la zain, que es siete, también te da doscientos siete. Ras, que es el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es la luz. Qué interesante. Pero esto hay miles de... ¿Y esto desde cuándo, cuándo nace esta tradición o esta práctica? Mira, en la Torah, en la Biblia, ya hay guiños de Gematria. En el Talmud ya aparece mucho. Y luego, en el Zohar aparece muchísimo. Narmanides también lo usa. Hubo un personaje que a mí me fascina, que era un alemán que viene a Barcelona de jovencito porque su padre era rabino y lo trasladan. Pero te hablo también del siglo XIII, creo, XIV, que se llamaba Bal Aturim, que este señor escribe, de regalo, de cumpleaños a su padre, él escribe un comentario a la Torah de cinco volúmenes casi, que va a ser todo el rato en Gematrias. Pero unas Gematrias que casi necesitas una calculadora porque ya no te compara dos palabras, te compara frases enteras. Gematrias de dos mil ciento tanto, bueno, una mente privilegiada. Y a partir de aquí pues casi todo suplita en la Gematria. Claro, hay que pensar que en una época cuando, no sé qué porcentaje, pero una gran mayoría de la población era analfabeta en Europa. Que casi toda. Casi toda. Dentro del judaísmo la mayoría de la gente sabía leer y escribir. La mayoría, las mujeres no siempre. Pero ahí también había sexismo. Sí, pero mucho menos que en el mundo cristiano porque no sabían rezar. Las mujeres. El leer y escribir era por rezar. Era por rezar. Por rezar. Y los números porque muchas veces su trabajo era de prestamistas o de administradores. Pues como el judío está obligado a rezar tiene que aprender a leer y a escribir. O sea, era por un tema religioso. Sí. Pero claro, esto le permitió tener acceso a muchas cosas que los demás no tenían. O sea, la mayoría de reyes de España, pues el señor Montoro de la... por decir algo de turno, pues obligatoriamente tenía que ser judío porque era el que sabía. y muchos luego se ennoblecen y hay grandes casas ducales españolas con orígenes judíos. Que estos no los expulsaron. No, estos no los expulsaron. Siempre el que tiene dinero no tiene... Bueno, no, expulsaba a muchos con dinero. Sí, sí. Pero depende. Los que estaban muy cerca del poder pues se convirtieron, lo hicieron ver y... Pero no sé, por ejemplo, uno de los... Creo que era tesorero de un rey de España, Barbanel, acabó viviendo, no sé, a Portugal. ¿Y en Italia los acogieron? ¿Decías? No es que los acogieron con los brazos abiertos, pero sí, sí, los acogieron y durante mucho tiempo estuvieron viviendo en paz en Italia. A veces como en guetos, pero desde luego mucho mejor que aquí, ¿no? Al menos no iban a por ellos. Sí, sí. ¿No? No. Sí, sí, claro, te vas donde no te... Sí. No te echan. Una pregunta así un poco, a ver, que igual es muy fantasiosa, pero que la he escuchado en alguna ocasión o la he leído en alguna ocasión, ¿te parece que tiene alguna relación o algún sentido la similitud que algunos quieren ver entre Barban y Abraham o es una chorrada sin sustento? Antes que hablabas un poco de de los Vedas y tal. Esto recuerdo que viene de un libro fantasioso de un francés que se llama Jacques Colliot que me lo enseñó André Balbí y luego leí que era una... que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Pero no deja ser divertido, ¿no? Sí, no, no. Cabo la fonética de Dana Parkasa. Sí. No, yo creo que no tiene nada que ver. No le ves ninguna... Bueno, suenan parecido, pero no tiene nada que ver. Suenan parecido, pero no... No le ves ninguna relación en el judaísmo con un hinduismo primitivo. No, al menos aquí no. Vale. Hay 15 que hay que estudiar este tema, ¿eh? No, yo no... No lo he... Y hay 15 que hay que estudiarlo mucho, pero parece ser que no, que no es... No es lo mismo. Un tema que sí que has estudiado y que... Incluso he visto que has dado alguna charla en YouTube, te has visto algún vídeo, es el tema del tarot. Ah, sí. ¿Tarot y cábala tienen relación o son mundos... A ver, ¿cómo te respondería? Hay una relación que sale en el tarot y cábala que aparecen en muchos libros que yo creo que es absolutamente incorrecta porque te relaciona las letras del alfabeto con los arcanos mayores y esto, las primeras... Las primeras referencias son de finales del siglo XIX. O sea, y el tarot es mucho más antiguo. Entonces, en los tarot antiguos no he visto nada. A este nivel. A otro nivel, sí. A otro nivel, no sé, unas cosas... Mira, por ejemplo, estrella, una manera de decir estrella o destino en hebreo es Masal. Entonces, para desear de un buen destino se dice Masal Tov. Bueno, buena suerte, Masal Tov. Entonces, la gemática de Tov es 17. La carta del tarot que es la estrella es la carta número 17. Es muy... bastante casualidad, ¿no? Sí, no parece ser tan casual. No, hay bastantes bastantes coincidencias que yo no creo que permitan decir que una cosa viene de la otra, pero sí que hay paralelismos. Bueno, la verdad es que se manifiestan de maneras paralelas, pero... Por ejemplo, hay una carta, en este caso, la 16, la anterior, que en los tarot antiguos, en los franceses, era la Maison Dieu. Maison Dieu es Casa Dios, no Casa de Dios, sino Casa Dios. Muy extraño, ¿no? Tú miras el sueño de Jacob que ve en una ciudad que se llama Betel. Betel es Bet, Casa, Él, Dios. No es Casa Dios, de nuevo Casa Dios. Casa Dios, sí, claro. Y el sueño de Jacob, ¿y con qué se compara Jacob? Con una estrella, que es la 17. O sea, ahora de memoria no me acuerdo, pero hay muchas cositas así, bueno, que son curiosas. Porque en tu opinión, el tarot, ¿qué es el tarot? Porque claro, es que ahora con la nueva era, cualquiera te da, no sé, se lee un libro y ya es especialista en no sé qué, pero alguien que ha publicado mucho y que ha estudiado... Bueno, y aparte que hay miles y miles de tarots, pero... No, el tarot más clásico. Digamos, de los clásicos, de Marsella o... el de Marsella o incluso los tarot italianos son naipes. La palabra naipe viene del hebreo nabi, que quiere decir profeta, profetizar. O sea, sirven para profetizar, para prever el futuro, entre otras cosas, ¿no? Pero el... Los tarots, pues son dibujitos, además, iconografías muy típicas de la época, con motivos de la época y que tienen... Bueno, que pueden tener interpretaciones simbólicas. ¿Y crees que vienen de Egipto estas tradiciones del tarot? Mira, hay un libro muy, muy interesante que se llama El mundo primitivo, Le monde primitif, de Cour de Jevelle. Es el primer libro que habla del tarot y en el que aparecen reproducidas las cartas y este libro pretende que viene de Egipto. No me parece ninguna tontería, pero tampoco logro encontrar el hilo conductor, ¿no? Según él, fueron los gitanos que lo trajeron de Egipto, al sur de Francia. El tarot así típico es el de Marsella. Marsella es la zona donde están sobre todo los gitanos franceses, Sainte-Marie de la Mer, toda esta zona es la Camarga, toda esta zona es la zona de gitanos. Antes a los gitanos los llamaban egipcianos. Egipciano, gitano. Vale. aunque ahora... O sea, que no me parece escabellado, ¿no? Pero los gitanos también se han una característica suya es que no hay mucha cosa escrita. No, son más de tradición oral. Son muy de tradición oral, sí, absolutamente. Y la misma palabra baraja creo que tú tienes una discrepancia con la RAE ahí, ¿no? Sí, pero a ver, el... Mira, André Malvin me enseñó una cosa muy importante, de cuando tú ves un árbol y delante ves la cabeza de una vaca y detrás ves la con una vaca, detrás del árbol hay una vaca. O sea, que las evidencias a veces... Mira, la... Todo lo que está buscando Jacob en su experiencia es la bendición, que es lo que obtiene al final del ángel con el que se pelea y llega por la mañana y el ángel se larga y lo bendice. La bendición en hebreo es verajá. O sea, baraja y verajá. Es como... Hay otra cosa que discrepo pero de todo el mundo, todo el mundo que es de donde viene la palabra bruja. ¿De dónde viene? ¿Qué? Bueno, que si del celta, que si de lo que sea, pero tú imagínate a las pobres brujas judías, cuando las quemaban ¿qué decían ellas? Baruj Hashem, Baruj Hashem, Bruj Hashem, Bruj Hashem. Las brujas. Las brujas. ¿Y qué significa Baruj Hashem? Dios sea bendito, Dios sea bendito, porque me voy a morir, pues que Dios sea bendito. O bendito sea el nombre, ¿no? Entonces esto ya, te digo, en ningún sitio ni lo menciona, ¿no? No sé si era en algún programa de Sintonía Alfa en el que participó André también. Sé que hay uno muy bonito que a mí me gusta mucho que es que habla de Girona y y Nachmanides en el que tú también surs, de la Escuela de Iniciatica de la Luz, pero no sé si era en este o en otro donde André también tenía una teoría que que luego he visto también escrita en algunos artículos y tal que relacionaría un poco el tema de Ebrón con el Ebro la provincia ibérica. ¿Qué crees que hay de cierto en esto? ¿O es otro o es un juego absurdo? Bueno, en tu opinión, no sé. No, no, lo he encontrado muy divertido. Recuerdo una vez estábamos viajando por Ampurdán con André, con Luis Racionero, que debes conocer bien, y sobre todo con don José María Martínez Pardo. ¿Tú te acuerdas? Martínez Pardo era un vidente madrileño que le gustaba mucho venir por aquí y tal y cual. entonces, no sé cómo era el tema de que André explicó que Astartit venía de Astarté. Ah, vale. Sí, bueno, es muy probable, ¿no? Es muy probable. Campdurá, que es evidente que es Campdaurat, Campdaurá, Campo de Urano. Sí, y entonces ya empezamos a hacer bromas diciendo, bueno, y la escala es la escala de Jacob y no sé qué. Y Martínez Pardo que era, aunque era de Úrgica y era muy madrileño, estaba enfadadísimo, enfadadísimo porque todo estaba ahí en Cataluña. Claro. Pero, pero la, el verbo, el verbo, el verbo avar, que es pasar un río ever, ever, muy probablemente viene de esta tecnología. Esto, hay un libro muy divertido del siglo XIX de un musén de Tarragón o no sé dónde que te explica el catalán que viene del hebreo. Y te explica todo, bueno, parada por palabra y cuando no es verdad se lo inventa. Ya, ya, pero es, pero muchas cosas son verdad. Lo de hebro yo creo que etimológicamente sí que viene del hebreo. O sea, ever sería el... Pasar un río. Pasar un río. Sí. Bueno, Abraham es el que pasa el río. El que sap construeix callant. Mira, Juli, contigo empezamos un experimento en este cuarto podcast que no habíamos hecho anteriormente por equis circunstancias, pero sabiendo que venías tú, ayer nos lanzamos a preguntar por Facebook si alguien tenía alguna pregunta sobre la cábala y Aitor Salazar, mira, nos envía una batería de preguntas que te resumo un poco porque creo que algunas las hemos respondido a lo largo de la entrevista. En concreto nos pregunta si la cábala es anterior al judaísmo o se creó en su seno. Bueno, es una muy buena pregunta. La cábala como experiencia o la experiencia de la que habla o transmite la cábala es obviamente anterior al judaísmo y te diría, es anterior a cualquier religión. es la experiencia de la luz. Pero la cábala como doctrina, como formulación nace dentro del judaísmo aunque luego le encontremos que también hay una cábala hermética o una cábala gnóstica o incluso Fulcanelli dentro de la quimia una cábala fonética. Vale. Perfecto. Bueno, luego hablaremos de esto, de la alquimia un poco también si quieres. Uf, esto es mucho hablar. Bueno, otro programa, vienes a otro programa. También nos pregunta si tiene algo que ver con el sufismo islámico. En sus inicios no, pero en el siglo XIII un cabalista de Zaragoza abrama Apulafia que un personaje que pasa por Barcelona consigue enemistarse con el gran rabino pero casi a tortazos se va a Roma a ver al Papa para decirle que se convierta evidentemente lo mete en la cárcel pero lo suelte al día siguiente porque él pretendía que el Papa se convirtiese al judaísmo. Sí, pero lo mete en la cárcel fue muy interesante. evidentemente lo van a quemar en la obera pero ocurre algo mágico y el Papa se muere fulminantemente aquella noche y al día siguiente cogen y lo sueltan. Este más vale que lo tengamos lejos, ¿no? Exacto. Este Abraham Apulafia pasa por Grecia pasa por Turquía Oriente Medio y tiene contacto con grupos sufis que bueno que comparten experiencias técnicas enseñanzas y que él de alguna manera transcribe en alguno de sus libros. Vale, luego pregunta también si la cábala ha evolucionado con los nuevos tiempos o es una forma más o menos rígida e inamovible una doctrina inamovible. Te voy a dar la misma respuesta que antes. La experiencia de la cábala es inamovible porque es la misma experiencia para todo el mundo pero las doctrinas sí que cambian y te diría que casi cada cabalista cada maestrillo tiene su librillo pues casi cada cabalista tiene su su doctrina propia o lo mismo con su color con su con su toque distinto. Con su toque sí. Es como un cocinero que te hace el arroz de una manera que el de al lado no lo hace exactamente igual y los dos son muy buenos pero cada uno tiene su su magia también. Entonces pregunta también sobre qué grandes expertos a lo largo de la historia ha habido en cábala expertos en historia de la cábala o expertos en el tema en el tema entiendo que en el tema o sea cabalistas cabalistas pues han habido cientos miles quizá que nos hayan dejado libros cientos y muchos aquí en España en Italia en Safed alguno en Francia pero la mayoría España Italia y Israel bueno y Grecia también en Salón y si tuvieses que recomendar algunos o unos pocos yo por alguien que le interese el tema y quiera yo recomendaría el Zoar evidentemente que es la obra magna que ya vais por el todo 24 de 26 ahora en septiembre saldrá 24 y faltarán dos pero el Sefer Abair que es el libro de la claridad que es un libro muy importante que no sé si tú estabas lo presentamos en el Pont Bell y en Besalú lo presentó Andrés Malví luego el Sefer Yetzira desde luego del cual hay comentarios de Najmani desde Girona hay hay muchos textos importantes hay un estudio curioso que es Gerson Solem que yo creo que vale la pena leerse sus libros porque él mismo te va te va orientando de una manera correcta y ¿los habéis publicado en un disco? desgraciadamente no en castellano están publicados por Siruela pero son son libros de un gran de un hombre que dedicó su vida a rescatar los textos cabalísticos que no que no se conocían y te menciona cientos ¿y en tu opinión hoy en día hay alguien alguna escuela algún sitio aparte de libros donde se puede hacer de un modo más o menos serio que no sea la última moda de la nueva era? hay un problema que un cabalista difícilmente dará clases a un no judío ¿por el idioma o por religión? por el idioma y por religión y porque para entender muchos textos hace falta un bagaje cultural no solo de Biblia sino también de Talmud y que si no es judío es casi imposible que lo tengas escuelas escuelas serias en Israel ¿tú has tenido que hacerte judío para estudiar esto? o si no no quieres responder la fe es una cosa muy privada de cada cual no, no, no ningún problema yo no me he hecho nada yo he estudiado lo que he podido pero me he encontrado con con muros o sea por el tema de no ser sí sí, sí no, y por el tema del idioma simplemente todo el rato en los estudios de cabra están haciendo juegos de palabras que si no dominas el hebreo no los pescas todo el rato son juegos de palabras luego las gematrias las gematrias sí te has metido más a lo mejor sí, esto con un diccionario y una calculadora pues es bastante bastante fácil aparte hay programas que los puedes tener en un iPhone de gematrias ¿ah sí? ¿ah también hay? sí, sí que me queda muy porque aparte te he explicado la gematria que la A vale 1 la B vale 2 tal y cual esta es un tipo de gematria hay como unos 40 tipos y para esto lo vas a hacer con un programa informático así no es muy difícil Con sintonía secreta pretendemos que todos y cada uno de nuestros oyentes hagan el esfuerzo de pensar por sí mismos por tanto si alguno se siente influido por lo que aquí digamos o bien por nosotros le recomendamos que deje de escuchar Sintonía secreta en nuestro programa nunca encontraréis soluciones si éstas no existen este programa jamás os ofrecerá opiniones definitivas que podáis hacer vuestras cómodamente y que podáis tomar como norma de vida y actuación Sintonía secreta solo os ofrecerá un abanico de posibilidades constantemente actualizadas con las que podéis alimentar vuestras ansias de conocimiento vuestro intelecto tendrá así más elementos de juicio pero el trabajo de asimilación y consecuente actuación es algo exclusivamente vuestro Sintonía secreta Sintonía secreta La revista esta que es tan interesante de La Puerta pero esto lo publicasteis creo hace muchísimos años en el ochenta y algo ¿tenéis pensado reeditarla? no ¿o se puede encontrar todavía en algún sitio? yo vi alguna vez alguna a unos precios estratosféricos en esto en Iberlibro en Iberlibro sí pero tú no tienes pensado no reeditarlo si la quisieras tengo quizá dos ejemplares te voy a pedir uno te voy a pedir uno bueno pues ya lo busco sí sí porque la verdad yo reconozco toda la vida había oído hablar de la cábala además sabía por encima lo que era pero nunca me había interesado especialmente bueno y buscando información para hablar hoy contigo me ha fascinado la profundidad más que nada filosóficamente la profundidad a la que llega porque me gustaría antes de terminar que si nos hablaras de un concepto que creo que es interesantísimo para que no lo conozca que es el Adam Catmón ¿qué sería el Adam Catmón? Adam Catmón es el hombre primordial Kedem quiere decir lo de antes lo antiguo sería el Adam casi anterior al Adam para entender un concepto yunguiano sería como el arquetipo el arquetipo del hombre y para los cabalistas ¿qué representaría? ¿representa un ideal al que al que volver o representaría? de alguna manera hay un hay un concepto o sea el Adam comete una transgresión se expuso al paraíso y el resultado somos nosotros entonces el fin el objetivo sería volver precisamente al principio y sería regresar a este Adam limpio sin pecado sin transgresión casi como con una alquimia ¿eh? sí es como una alquimia de la que ya hablaremos ya hablaremos de esto y luego una cosa que me sorprende yo no no conocía esto pero si si me sonaba la cifra que me lo había apuntado bueno ahora no me acuerdo dónde bueno es igual te digo ¿qué significa el número 72? que aparece en varias tradiciones ya desde los compañeros de set cuando bueno parece pero bueno los 72 nombres ¿no? letras del nombre de Dios para sí sí bueno son 72 nombres ah 72 nombres sí mira esto está sacado de unas frases del libro de Éxodo que juntando las primeras con las últimas letras de cada palabra se forman 72 nombres que se utilizaban para para hacer invocaciones y de alguna manera para hacer magia vale sí esto si en Aurisio hemos publicado unas cartas de los 72 nombres que las ha preparado un grupo de estudios cabalísticos que se llaman a él que está aquí en Barcelona y que son casi todas mujeres ¿sí? sí ah muy bien pues sí bueno se enlaza con una de las preguntas que hacía también a través de Facebook nos ha llegado que preguntaba si hay mujeres dentro del mundo estudiosas de la cábala si se aceptan o si a ver dentro del mundo ortodoxo con acceso total las hay pero poquísimas curiosamente fuera del mundo judío por ejemplo este grupo Anael de aquí de Barcelona pero muchísimos más he visto más interés por la cábala por parte de mujeres que no por parte de hombres quizá tenga que ver que la cábala con este aspecto que parece muy intelectual y muy irracional en el fondo es más emocional muchas veces que intelectual y por regla general la mujer tiene un mejor trato con lo emocional que el hombre no sé si ha sido antes fuera de micro o ya lo hemos hablado cuando comentabas que los rabinos más o sea los libros más ortodoxos del judaísmo no ven con buenos ojos hoy en día a los cabalistas sí esto creo que lo hemos comentado antes a ver el cabalista es un heterodoxo es alguien que va por libre que que intenta encontrar un sentido al texto bíblico que intenta aplicarlo a sí mismo y que no se limita a repetir como suelen hacer los ortodoxos de todas las religiones el que sabe construye y callando la transmisión del conocimiento que perpetúa el sentido de la vida no se efectúa más que en pequeños fragmentos para que sólo el tiempo y la madurez del observador descubran en cada momento oportuno la verdad el conocimiento último se adquiere se sublima y se comunica en el silencio de la propia vida Andreas Faber Kaiser el ser sintonía secreta Hoy en día crees que hay, bueno, te quería preguntar qué relación o si crees que han bebido de la fuente cabalística también grupos como la masonería o la Rosacruz. Absolutamente. Dentro de la masonería hay un concepto, que sean las palabras de paso, que son palabras secretas que te permiten acceder. Son todas palabras hebreas y además cabalísticas. Absolutamente. Así muy por encima. ¿Ves alguna diferencia entre masonería y Rosacruz? ¿O para ti son una manifestación de un mismo principio, de un mismo concepto? Pues no lo sé. No, yo tampoco. Por eso me gusta. No, he conocido masones y tengo amigos masones y he conocido rosacruces de estos que en realidad todos son modernos. Claro. A ver, he encontrado más gente seria dentro de los masones que dentro de los rosacruces. También, pero no lo sé. Y antes, bueno, has comentado en varias ocasiones a André Malví, que era un personaje que apareció en muchísimos de los programas que hizo mi padre. ¿Vale? Cuéntanos un poco cómo es tu relación. ¿Quién fue André Malví para ti o qué representaba? No, no, no. Mira, todo empieza por... No sé cómo. Fui a casa de Luis Racionero. Nos conocíamos poco, pero nos conocíamos. Y me dice, ad purteré a casa de Malví. Te llevaré a casa de Malví. Pues vamos. Y voy a casa de Malví, tal y cual. Y aparece una cosa de dos metros, por dos metros casi, que se me abalanza encima, me abraza, me da un par de besos y me dice, te estaba esperando. Y me dice, pero... ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, no sé. Es que las cosas... Bueno, pues vale. Y la verdad, hubo una muy buena relación desde el primer momento. Es una persona que siempre me sorprendió, pero mucho. Muchas veces yo no estaba de acuerdo con lo que él decía o hacía. Muchas veces el tiempo le dio la razón a él. Esto debo reconocerlo. Y luego era alguien que... A mí me gusta discutir y tal, pero es que no, yo no podía discutir con él porque te... Una apisionadora. Sí, avasallaba. Sí, avasallaba. Una personalidad muy potente. Tenía una memoria prodigiosa, muchísima información. No sé si a veces era un poco tramposo. Imagino que sí. Pero bueno, la verdad, tuvimos muy buena relación y siempre... Él siempre me intentó ayudar y quizá... Ahora recuerdo momentos muy bonitos en aquella época, pero también fueron momentos duros para mí y él siempre... Era la persona que siempre pude confiar. ¿De qué tradición dirías que venía él, si venía de alguna? ¿O era un hombre hecho a sí mismo? Yo creo que era un hombre hecho a sí mismo. Era un hombre... Era una abeja. ¿Sabes? La abeja que va de flor en flor y va cogiendo. Él cogía de todas partes y tenía una rara capacidad de asociación que le permitía quizá ver las cosas con una profundidad que la mayoría de la gente no... Y luego lo que vi en él fue muchas ideas originales, pero absurdas y originales, que luego explotaron a otras personas. ¿Sí? No hace falta que dé ejemplos. Vale. Pero sí, sí, era muy innovador. Juli, aprovechando que tú te interesas por estos temas, por la gematría y que escribiste en esta revista un artículo sobre los nombres de Dios, ¿qué es el tetragramatón? Y en teoría el nombre de Dios no era conocido, ¿no? No, no, y sigue siendo desconocido, ¿no? Pero ahora, fuera de micro, nos has hecho una demostración de que en Madrid has dicho que el nombre de Dios has demostrado que es 72, ¿no? Tiene un valor numérico de 72. Recuperamos el 72 de una pregunta de hace unos minutos. A ver, resumiendo, el nombre de Dios lo compone en cuatro letras que corresponden con los cuatro elementos, por ejemplo. Estas son la letra I, la letra G, la letra V, y de nuevo la letra G, ¿no? Haces la suma y suma 26. 26 es el nombre de Dios. Por eso, cuando se corta el nombre de Dios, que es la maldición suprema, queda el 13, que es la muerte. Eso es todo. Sí, que es interesante. Y la carta del tarot número 13 es precisamente la muerte, ¿no? Pero puedes hacer un desarrollo del nombre de Dios gemátrico, que esto lo han hecho muchos cabalistas. Se toma la primera letra, que es la I, vale 10, ¿no? Se toma la primera y la segunda, que es Iot-G, suma 15, que sumas a los 10. Se toma la primera, la segunda y la tercera, que es Iot-G-Vaf, suma 21, que sumas al 15 y al 10. Y luego ya las cuatro letras, la Iot-G-Vaf-G, que suma 26. Haces la suma total de esto y te da 72, que es la gemátrica de Geset, que es amor. O sea, el Dios es amor. Exacto. Y este es el gran argumento de los cabalistas contra los cristianos, que dicen que el Dios de la Biblia es un Dios de ira, terrible, asesino, y que en cambio el Dios cristiano es un Dios de amor. Los cabalistas dicen, sí, sí, esto es visto desde fuera. Si lo miras desde dentro, te hago estos números y verás que el Dios de la Biblia, el Dios que es Iot-G, también es un Dios de amor. Es una demostración cabalística. Bueno, es una curiosidad. Sí, sí, no, no, pero es una curiosidad de la que aprendemos, ¿no? Por eso, mira, no sabía de dónde venía, bueno, no sabía esta explicación del número 13 como un número maldito, ¿no? No es muy conocido, no es muy conocido. Y en tu opinión, ¿qué aportaría hoy en día el estudio de la cabala? ¿Tiene sentido en un mundo ultramoderno y...? Bueno, yo creo que las grandes preguntas siguen siendo las mismas. Exactamente, no ha cambiado. No ha cambiado. No sé, yo recuerdo, creo que ya falleció un constructor francés, un hombre de negocios francés, que fue novio de una amiga, que era judío y que conocía bien el Talmud, conocía bien esos temas. Un día le dijo, mira, es que, perdona, yo cuando tengo una discusión de negocios tengo una gran ventaja sobre los demás, que yo al conocer el Talmud, al conocer, al tener una cabeza habituada a número letra, soy mucho más rápido haciendo números y argumentando, porque el Talmud es argumentación todo el rato, es un ping-pong de argumentaciones, tengo una gran ventaja sobre los demás. Y probablemente tenía razón. O sea que... Como una, aunque sea una mera gimnasia mental... Es una gimnasia mental. Sí, me dijeron que el caso entre... Bueno, en Jerusalén hay bastantes Talmudistas, gente que tiene 100 años e incluso más, y que no tienen Alzheimer. Puede ser la alimentación kosher. O puede ser realmente que hay un ejercicio mental constante, porque es gente que se pasa todo el día estudiando. No sé, lo lanzo ahí para... Por si sirve. Y... Muy bien, no, no, está muy interesante. Y aparte de esto, has hecho la gematría del Cristo. Bueno, Cristo sería el nombre griego, ¿no? Es que es un nombre griego. Pero... ¿Qué sería el Masaya, Mesías? Bueno, el Mesías es el Mesías, el Mashiach. No, bueno, la gematría del Mesías es un clásico clásico. O sea, la cabra te explica que todo el problema empieza por la serpiente, que es la que le come el coco a Eva, que le come el coco a Dan, y aquí se lía, ¿no? Entonces, la serpiente se llama Nahash, que es 50, Danun, G5, y Shin 300. Espera. De 155. Y el Mesías es Masía, que es Mem 40, sin 300, y 10, y G5. 355. El Mesías viene a compensar lo que hizo la serpiente, por eso tiene el mismo valor numérico. Eso es fascinante esto. Sí, no, no. De estos ejemplos hay millones, bueno, miles, hay miles. Hay miles. Este chico que comenté que antes de los 13 años, o a los 13 años, le escribe a su padre un comentario de toda la Torah en 5... ¿A cuántos años tenía? Antes de los 13 o a los 13. Un supernotado. Un supernotado, pero basándose en los números, te deja boca abierta, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah. Pues el Mesías son también cuatro letras, las cuales las dos últimas corresponden con las dos primeras de nombre de Dios. y está la Shin y la Mem, si le das la vuelta, es Shem, que quiere decir nombre. Pero bueno, son curiosidades que hay muchísimas. Sí, sí, sí. No, no, pero son... Son muy divertidos. Es divertido. Yo me lo paso pipa. Sí, sí. Cada semana, o no sé si tú lo ves o lo recibes, escribo un texto sobre Gematria, pero llevo, no sé, yo quizá ocho años haciéndolo y unos seis o así publicándolo. He leído algunos. ¿Has leído algunos? ¿Leíos algunos en PDF? ¿Puede ser? Puede ser, sí. No, no, puede ser, no, seguro, seguro. He leído. Pero no lo recibo, o sea, me apuntaré. Si has encontrado, está en la página delzoar.es. Vale. En un blogspot. O si no, ya te voy a... Creo que ahí he visto que hay algunos para... Sí, ahí hay PDF algunos. Algunos PDF, sí, sí, sí. Pero es que es sorprendente, o sea, hay miles, miles. Y... Bueno, ya que has estudiado todo esto, en tu opinión, ya sé que ahora igual te pongo en un compromiso porque es complicadísimo, ¿no? ¿Por qué... ¿En qué momento aparece el cristianismo como una doctrina separada del judaísmo más tradicional? Porque la Torá vendría a ser el Pentateuco, o sea, la Antictas también. Sí. Y a partir de ahí cambia, ¿no? ¿Cuál es el punto que digamos que se rompe la doctrina más... O sea, el cristianismo coma, que me perdonen, coma, es judaísmo. No está claro que vive de las mismas fuentes. Jesús fue judío desde el primer día hasta el último día. Es circuncidado, pasa por el templo, es judaísmo. En un momento dado el cristianismo, por decirlo con una palabra bonita, es fecundado con ideas griegas y va tomando otro tocariz. Y en otro momento dado, por intereses políticos y económicos, es convertido en religión de Estado obligatoria dentro del Imperio Romano. Y a partir de aquí viene el cristianismo que hoy conocemos, que, como decía, un famoso editor, es la empresa más sorprendente de toda la historia. Ninguna multinacional ha durado dos mil años. Y es verdad. Creo que en alguna de las... Y dicen, bueno, uno de los mejores logos de la historia. Sí. Ahora voy a preguntar por la cruz. Sí, porque el símbolo de la cruz no es aceptado. Hay muchos judíos que lo rechazan esta idolatría de la cruz. Sí, lo conocen de la idolatría. Sí. Pero sí, sí. Pero es cierto que es un logo, no sé, comparable a cuando los máximos expertos mundiales descubren que el logo de la caixa tiene que ser la estrellita del cuadro de Miró. porque es un logo es casi una cruz. Sí, sí. Y sobre el simbolismo de la cruz tenéis en... Habéis editado vosotros en el disco un libro de René Guénon muy interesante. Sí. Sí. La cruz es un símbolo universal, ¿no? Pero es que es lógico, es casi... casi hace un bebé que... Sí. Muy bien. Yo me acuerdo, ahora que comentabas esto de los dos mil años, no sé si en la primera o la segunda parte, creo, del Padrino, hay una conversación entre un mafioso y un... no sé, alguien cercano al Vaticano y le cuenta, oye, nosotros hoy son unos aficionados, ¿no? La mafia, nosotros llevamos mandando dos mil años de la transporte. Lleváis cien años, nosotros llevamos dos mil, ¿no? Ahora me has abierto la luz porque el editor que comentaba esto era el editor del Padrino. Ah, ¿ves? O sea, como sale en el Padrino seguramente. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo una escena que están paseando por un atrio, creo, y le comentaba esto. No, no lo recuerdo. O sea, además si os creéis muy poderosos, pero en el fondo sois unos no-vinguts, ¿no? Acabáis de aparecer. Nosotros llevamos dos mil años vendiéndole esa película a la gente, ¿no? Sí. Y... Muy bien. ¿Crees que tiene raíces? Por eso el judaísmo primitivo tendría raíces también o bebe de fuentes más antiguas como los mitos o la cosmovisión sumeria, mesopotamia... Probablemente. Hay quien dice que los nombres de él, Elohim, y incluso yo, Yahvé, Yah, serían nombres que son de divinidades más antiguas donde se ha silenciado a la mujer, por ejemplo, porque Yahvé en algunos textos antiguos tiene una contraparte femenina, Asera, creo, no sé. Pero Esther sí que viene de los... o de los sumerios o de los acadios. En cambio, en las religiones... En las tres religiones del libro desaparece la figura femenina. Hay quien dice que la Virgen María sería una pseudo-diosa, una semi-diosa que se ha mantenido porque el fervor popular lo demandaba. Pero no es una... Pero han sido religiones un poco patriarcales, ¿no?, en este aspecto. No sé si el judaísmo primitivo también. A ver, el judaísmo es absolutamente patriarcal. Pero te diría que dentro de la Kábala es un poco distinto porque se otorga muchísima importancia a lo que se llama la Shekinah que es la presencia divina de Dios pero que es femenina. No es otra diosa, no es la diosa, pero es el aspecto femenino de Dios. Sería como en el hinduismo cuando hablas de Shiva y Shakti, ¿no?, a lo mejor. Sí. Que no serían dos divinidades, serían complementarias, una unidad. Pues ciertamente la Shekinah tiene mucho que ver con Shakti. Hasta empiezan por la misma... y en la Sefirot corresponde a la última Sefirah que según la Kábala es la que recibe las oraciones de los hombres para transmitirlas hacia arriba y en el cristianismo la Virgen María también es la que recibe las oraciones de los fieles para transmitirlas arriba, ¿no? Definitivamente me interesa muchísimo más la parte esotérica que la exotérica. ¿Es igual de estas religiones? Bueno, en el cristianismo abordado desde un punto de vista esotérico pero no inventado así como los teósofos sino con los textos antiguos de los padres de la iglesia y tal es impresionante impresionante es francamente impresionante Ahora que hablas de esto ¿cuál es tu opinión de la teosofía de Blavatsky y todo este montaje? Después de leer el libro de René Guénon sobre el teosofismo es que no puedes se te desmonta todo o sea Blavatsky lo plagió todo pero es que ni siquiera lo plagió tenía un señor que se lo plagiaba y que hizo una amalgama de hinduismo de todo era una espía del imperio británico aunque era rusa y tuvo un papel muy importante en su época a nivel político ¿te crees que fue instrumentalizada por la inteligencia británica? Sí como tantos otros hay quien dice que también Huxley y tal eran agentes agentes británicos pues puede ser podría ser hay un libro muy interesante que habla sobre los inicios de la contracultura y bueno y del imperio británico como la narcotráfico y sea se tradujo en México Stop Inc y tiene un capítulo dedicado a Dan Lindon LaRouge y tiene un capítulo dedicado a los virgenes británicos de la contracultura o sea que ya vendría de mucho más antiguo esto con Helena Petrona y entonces la antroposofía ¿qué opinión te merece? como derivado de la antroposofía Mira, a ver yo creo que en la antroposofía no todo es malo me parece peligroso porque es muy difícil ver separar el grano de la paja pero lo que yo encuentro fascinante son los dos grandes personajes que vienen de la antroposofía y que rompen con ella que uno es Gido Krishnamurti y el otro es Rodolf Steiner Rodolf Steiner me parece apasionante incluso durante bueno hasta el año pasado a mi hija la llevé a una escuela a Waldorf que son las escuelas de Rodolf Steiner que está en Bellaterra ¿conoces a Joan Malet? sí ah, vale sí, sí y Krishnamurti es que sigo leyéndolo y lo sigo encontrando luminoso un mundo lúcido pero son dos que nacieron que se formaron en la antroposofía y luego rompieron ¿Fueron capaces? de darle la vuelta necesaria para salirse yo creo que es muy difícil y esto Pepe lo podía explicar muy bien salirse de una secta sobre todo si eres alguien importante y ellos dos supieron hacerlo o sea tú calificarías de secta la teosofía de la bájarra sí la secta con cosas buenas con gente buenísima o sea en España hubo un el resurgir de ese teismo que hay en España al principio del siglo pasado es gracias a la teosofía porque no había nada más claro sí el catolicismo y nada más sino y el catolicismo muy cerrado si el español ya es cerrado de por sí pues imagínate sí, sí a nivel religioso ya sí bueno pues las persecuciones o sea hay muchos sacerdotes españoles al contrario sobre abiertos que se han ido pues a ayudar a África o a Sudamérica pero en general el prototipo no es sí, sí es muy cerrado es muy cerrado muy cerrado sobre todo muy poco permeable a todo lo que venga de fuera todo lo que suene a extranjero es es visto con mucho recelo durante muchos durante muchos siglos la conocidísima definición del castellano de Antonio Bachado que desprecia cuanto ignora y esto se puede aplicar al hombre en general porque sí, sí pero es muy típico los prejuicios están en todos el orgullo el desprecio hacia algo que finalmente no conoces y como no recuerdo quien lo decía en la pese de poco que hay muchas cosas que se arreglan viajando sí viendo mundo sí, sí pero hay que estar dispuesto a viajar con los ojos abiertos con los ojos abiertos también se puede viajar leyendo sí, sí leer es viajar de alguna manera tú que conoces un poco la astrología el eje 3-6 la casa 3 es la lectura y 3-9 perdón la casa 3 es la lectura y el eje la casa 9 son los viajes es 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 un poco lo mismo leer y viajar así sintonía secreta antes se ha tocado de pasar al Talmud pero no se ha explicado qué es un poco para lo mismo que nos parece que vale si no puedes explicar qué es el Talmud son 63 tratados que es como una especie de de corpus legislativo de de la ley hebrea ¿no? basado basado en la Torah en la Biblia hay como soluciones explicaciones para todo para cualquier problema que tengas el Talmud te dice cómo arreglarlo o si no un rabino interpretando el Talmud te da la solución pero dentro del Talmud también hay muchísimas historietas hay muchas anécdotas cuentos es lo que se llaman agadot leyendas algunos son muy bonitos hay incluso recuerdo uno que aparece exactamente igual en el Quijote alucinante pero el mismo y dentro del Talmud también lo que hay son muchas discusiones una cosa que se llama pil pul que es como ping pong o sea uno dice algo el otro se lo rebate el otro se lo rebate pero hasta las últimas consecuencias y lo que hace es enseñar a pensar ¿tiene algo que ver esto con el método socrático del diálogo del sí yo creo que en ese sentido es lo mismo bueno que en el fondo tampoco pretendía enseñar de alguno esto sino enseñarte a que recuerdes o a que esta idea la encuentro maravillosa sí a lo mejor sí que es cierto que hay alguna base común a muchas filosofías o religiones alguna verdad trascendente que es lo que comentábamos al principio que sería bonito es bonito pensar que si bebemos de una fuente común o que hay una fuente común a la que han tenido acceso algunos personajes a mí la idea me gusta creo que sí pero no no hay no hay apoyo no hay apoyo de textos pero lo que decíamos de los gitanos con el tarot bueno las grandes enseñanzas han sido siempre orales el talmud hasta que el pueblo judío no se exigía a Babilonia no se escribe era todo oral el corán también era oral también se escribe desde hace relativamente poco y las grandes enseñanzas son orales ¿no te parece un poco triste que tres religiones que parten del mismo tronco estén tan peleadas hoy en día ¿no? ¿qué está pasando? no sé si siempre ha sido así a lo largo de la historia dicen que ha habido momentos que han coexistido pacíficamente yo no sé si en Jerusalén han podido coexistir alguna vez pacíficamente pero en el fondo es como pelearse entre hermanos ¿no? entre primos hermanos sí es realmente lamentable porque parten de la misma concepción o sea el Dios vendría a ser el mismo para ellos sí no y aparte apareció un libro en Alemania que yo creo que nadie se ha atribuido a publicarlo aquí que te explica que el Corán es un plagio de la Torah de la Biblia bueno dices esto y te pueden cortar el cuello pero pero los evangelios también 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 o sea es lo mismo es la misma raíz el ¿dónde está el problema? pues yo creo que nunca ha estado en el místico que ha que ha experimentado dentro del sufismo del cristianismo o o o el judaísmo sino dentro de de los como te diría de los ortodoxos de los literalistas de lo lo mío es lo bueno y lo tuyo no lo es de los que se queda al pie de la letra exacto precisamente será todo lo contrario de un cabalista ¿no? el que se queda con el mensaje literal es el que no ve más allá de lo que de la letra escrita mira hay una idea cabalística o sea en la biblia las letras aparte de la puntuación a veces también llevan coronas como signos gráficos como signos gráficos en la parte de arriba entonces la idea es que el que se queda al pie de la letra se pierde la corona a ver esto me gusta este concepto me gusta sí, sí claro el que va andando mirando el suelo no no y el que utiliza no ve el cielo no ve las nubes y el que el que cobra por ser imam o por ser rabino o por ser sacerdote esto lo condiciona sí, sí es incapaz de bueno pretendes una unidad pero eres incapaz de verla en el que piensa un poco distinto la unidad creo que nunca se pueda llegar por lo exterior sino por lo interior como decía Schuhn la unidad trascendente de las religiones ¿quién? Schuhn un discípulo de Guénon tiene un libro sobre la unidad trascendente o sea la unidad no está en lo en lo manifiesto sino en lo que no se ve el insof ¿no? el insof sí sería el principio a través del cual pero puedes adivinar que hay por la por la manifestación que ves después pero no el principio en sí no es visible ¿te ha interesado alguna vez todo el tema de la de los misterios los cultos mistéricos que había en Eleusis o los de los misterios egipcios la cosmomonía sí claro sí muchísimo quien quien quiere ver en los mitos egipcios o en las deidades egipcias también muchos santos que luego han sido santos o muchos otros panteones perdona un diablo egipcio que era un ufru ¿en qué se convierte en el cristianismo? Sanunofra Anunofra sí es impresionante sí o de Isis viene cantidad de nombres en París mismo a ver ¿qué relación tuvieron el judaísmo primitivo con con la religión egipcia o con el sistema de creencias egipcio antes he preguntado por los sumerios y ahora te pregunto por los egipcios Moisés recibe la Torah del Sinaí pero antes ¿dónde estaba? en Egipto según ellos estaba en Egipto o sea el la enseñanza de Moisés obviamente está muy toma mucho de Egipto lo que pasa en Egipto es yo encuentro muy interesante pero es muy complicado porque no es una cosa tan uniforme como el judaísmo que está más estructurado hay muchísimos muchísimas cosas y abarca muchísimos milenios sí abarca muchos milenios hace poco empecé pero no lo acabé un libro de un un señor que me parece que vive por Tabertet o por aquí que es egiptólogo y que te te enseña cosas del evangelio que vienen de cuentos egipcios copiados de cuentos egipcios porque hay muchos que ven a Isis con Horus en el regazo como una virgen con el niño con niños o sea es que si miras las imágenes son casi un calco sí casi un calco y cuesta no verlo hace poco estuvimos en Montserrat viendo una parte del museo que está cerrada al público en general que tienes que pedir permiso para visitarla y bueno está cerrado con llave sobre todo lo que trajo al Paraguac en sus viajes fue el traductor de la Biblia catalá y muchas otras cosas y que trajo casi todo lo que tienen del Oriente Bíblico en Montserrat viene de de este señor el Paraguac y tienen en una sala una una imagen de Isis que es espectacular y no la tienen abierta al público pero tú vas ahí y ves una imagen como de terracota es una verga o sea es la Virgen María incluso con el halo con todo es que es impresionante las semejanzas sí entonces por eso preguntaba habrá una tradición primordial de la que beben no me atrevo a decir que sea aquí creo que incluso muy anterior pero realmente los que hemos nacido bueno en el Mediterráneo ya sea en la parte oriental o en Europa o en o en el norte de África es una zona riquísima en tradición en tenemos la fortuna de poder bucear en tres tradiciones sí en tres continentes es donde arranca todo toda esta mitología bueno hay un libro muy interesante también que habla de los santos paganos que dice que la mayoría de los santos eran deidades que a medida que el cristianismo fue colonizando ideológicamente estas zonas se iba adoptando antiguos dioses que la gente no estaba dispuesta a renunciar a su culto y las iban adaptando o sea es fascinante oye pues vendrás otro día yo encantado y hablamos de alquimia pues es más difícil bueno he visto que también te gusta la astrología te gusta bueno entre todos estás junto ¿no? muy bien pero bueno encantado sí ya para cerrar me ha parecido muy interesante estos artículos que vas publicando estas anotaciones de guematria así quien esté interesado donde puede donde puede consultarlos bueno hace bastantes años que cada semana me obligo a escribir un pequeño artículo sobre guematria lo envío por email a amigos a gente y desde hace un tiempo lo publico también en un blogspot del Zohar poniendo la palabra Zoharito Zoharito y guematria en Google ya te aparece es muy fácil y también los cuelgo en una en un facebook que tengo de Juli Predesordi editor me parece que se llama bueno nosotros nos apuntamos seguro bueno lo que queráis o sea ¿tienes pensado recopilarlo de algún modo ya que eres editor no te lo vas a publicar? sí sí es una es una tentación demasiado fuerte como para lo estoy haciendo calculo que quizá en dos años así tendré algo listo sobre los zoaritos estos que hablen de guematria que hablen de guematria y de Zohar porque hay algunos que no hablan de Zohar Zohar se podría traducir ¿qué significa Zohar? pues luminosidad esplendor sí en el fondo al final todo va para lo mismo que es a la luz muy bien pues el programa de hoy si quieres lo podríamos dejar aquí te emplazamos a que vengas a contarnos más cosas cuando te apetezca encantado y a lo mejor contamos un día en formato tertulia con ¿cómo era el nombre que me has dicho de este señor que escribe sobre Cábala? Mario Saban un día traerlos a los dos y ampliamos yo te puedo dar su teléfono pero él creo que escribe desde una perspectiva muy psicológica ¿no? sí sobre Cábala creo que el libro este era un libro sobre Cábala y psicología no lo sé no he empezado a leerlo porque no tenía ocasión pero para mi gusto sí de todos modos y siempre lo digo un día Mario Saban me invita a una clase que dura todo un sábado sobre Abraham Abulafia sobre este cabalista de Zaragoza gran especie de sanguematrias que estuvo en contacto con sufis que yo he escuchado he leído pero aquella clase fue espectacular o sea no era psicología era sabiduría en estado puro siempre le agradeceré que me invitaran bueno pues venís los dos si os apetece pues encantado perfecto pues muchísimas gracias y salud y sort salud y sort muy bien sintonía secreta y hasta aquí el cuarto programa de sintonía secreta os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales en nuestra cuenta sintonía secreta presente tanto en twitter como en facebook instagram e ivox podéis ampliar contenido adicional también en nuestra página web es https sintoniasecreta punto mundodesconocido punto org y queríamos hacer referencia también a dos entrevistas que nos han hecho a los amigos carlos dueñas en su programa todo nos da igual y un par de semanas después es Geraldine en clave 45 a los cuales agradecemos mucho la oportunidad que nos han brindado para podernos explicar y recordamos igual que hicimos ahí para los que no lo hayáis escuchado todavía que sintonía secreta es un programa hecho sin ninguna estructura de ningún grupo empresarial detrás no nos debemos a ningún grupo editorial ni a ninguna radio ni pública ni privada somos un grupo de amigos que hacemos el programa que nos apetece hacer y por ello es también que no nos podemos comprometer a una periodicidad muy fija nuestro propósito inicial y creemos que vamos a poder cumplirlo por ahora es ofreceros un programa mensual nuestra idea es ofreceros un programa de calidad os deseamos a todos un feliz verano y nos vemos en septiembre salud y sort l'equip de Sintonía Secreta volem agrair un cop més l'amabilitat i la bona disposició de tot l'equip del casal Mas Guinardó i en especial a l'Eduard i a la Cinta en cedir-nos un espai per realitzar l'entrevista i donar-nos tota mena de facilitats le english lll l ll увид x lll x X X Gracias por ver el video.